Sé que por lo menos yo no soy el único que se quedó con un poquito de ganas de ver que se quería en la historia. Justamente en el episodio pasado venimos de esta zona de aquí, bueno no, venimos del elevador que técnicamente es este, aunque bueno, da igual. A venir a vernos con esta Danette, aquí se supone que nos las encontramos y dejamos antes el episodio aquí porque bueno, nos pasamos el capítulo. Así es que hoy me dispongo a continuarlo con este bello espejo verde, bueno no es un espejo pero abajo, bueno se puede haber, olvídalo. Aquí está Danette, vamos a ver qué es lo que quiere, a ver. Me tiene que revisar, bien. Sí, 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 me revisas lo que tú quieras, habilidades. Me siento bien. Ok. Tenemos que hacer clic en esta habilidad, ahora tenemos que hacer clic aquí para desbloquearlo, nos dice felicidades, tienes tu primera habilidad. Ok, puedes seleccionar alguna habilidad diferente, bien. Back. Close. Perfecto. Close. Ya no quiero subirla más de nivel, supongo, lo haré después. A ver Danette, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué se supone que haga? Creo que quiere que la actualice de una sola vez, ¿esto qué es? A ver, voy a seguir hablando con esta mujer, a ver qué quiere, a ver, la voy a... Ajá, sí, quiero aprender algo nuevo, pero ¿qué más puedo aprender? Vamos a ver. Esto tengo que comprarlo. Esto... También tengo que comprarlo, a ver, upgrade. Ok. Guardamos esto. Bien, ahora vamos para atrás y a ver si ahora sí. Sí, 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 esto ya lo había visto. Ay, pues no. ¿Cómo voy a... ¿Para qué quiero yo saber eso? Esto simplemente lo estoy haciendo para ver si ya nos manda alguna misión o algo, porque... Ay, Dios. Y no me dejan ni siquiera pedirle ayuda. Dime, mujer, ¿qué quieres que haga ahora? A ver. Esto. Mis habilidades... Ajá. Ay, Dios. A ver, voy a ir por esta zona. A ver si encuentro alguna máquina de estas que... No puedo pasar, ¿verdad? No puedo pasar, no puedo pasar, no puedo pasar. Cuidado. Esto no lo puedo manipular de ninguna forma. Esto tampoco. Se supone que por aquí venimos. Uh, tal vez sea por aquí. Pues no, es por aquí. A ver si puedo manipular esto y si no voy a hacer un corte para ver... ¿Qué continúa de la historia? No sé exactamente qué me... Bueno, es que... ¿Qué más quiere esta mujer? Es decir... Vamos a ver. Sí, pero es que... A ver. Y ya no tengo nada para gastar en mi habilidad. A ver. Cancelar. Se supone que ya está guardado. Vamos para atrás. ¡No! Bueno, pues después de todo se supone... Se supone... Que tengo que hablar con esta mujer. Primero, o sea, eso de estar ahí... Dándole durito a las actualizaciones. Miren, este ya está. Es decir, tenemos que iniciar la misión. Bien. Me parece mal no poder estar viendo más o menos... Qué me pidió la misión. Pero es que por motivos de video me es imposible. Así es que bueno. Este es una tienda, pero... A ver. Para esto no me alcanza. Es decir, tengo 1221 puntitos estos. Esto es carísimo. Es decir... Vamos a continuar así. No tengo absolutamente nada de poder. Tenemos eso. Por eso sí es importante ir agarrando el dinero. Porque ya vimos que hay una tienda muy interesante. Ya me había dado cuenta después. Pero bueno. Aquí está el capítulo 2. Que yo me pensaba que era el anterior. Pero no. Era la consignación. Save in a Freezer. Huh. Ok. Ya sé cómo voy a llamar este video. Por lo menos, ¿no? Así es que bien. Estamos ya en el episodio número 2. Bueno. Capítulo 2. Bien. Voy a bajarle un poquito aquí el volumen. Ok. Me decía que usara los rayos X. Pero de momento creo que no hay necesidad. Ok. Esto no lo puedo interactuar. Tenemos muchos amigos aquí, ¿no? Bueno, eso es lo que me dijeron, por lo menos. ¿Por qué no le hago daño? ¿Por qué no le hago daño? Me gusta mucho esta temática porque encima de sus cabezas dice quién fueron. Bueno. ¡Ay, no, no, no! Pero en ocasiones dice doctor algo o así. Se supone que, bueno. Es una tontería. ¡No! Puede ser. Estoy jugándomela demasiado aquí. Pero es que estoy intentando ver todo lo que me puedo ir encontrando. ¡Miren, miren! Este era un doctorcillo, este. Pero sí que es un poquito... ¡Bajo! ¡Uf! ¡Ah! Bien, 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 bien. Vamos a calmarnos porque este... Este episodio... Bueno, yo tenía mucha curiosidad por saber que seguía, la verdad. ¡Hombre! 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 ¡No, no, no, no! ¡Tú vienes muy lanzado! ¡No, tú vienes muy lanzado! ¡No, no, no! ¡Recárgate! ¡Oh! Bien, 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 bien. ¿Y este gordis qué? Este gordis... A ver... ¡Acércate, acércate! ¡Oh! ¡Este co... ¡Hombre! ¡Este lanza cosas! ¡Recárgate, recárgate, recárgate! ¡No! ¡Uf! ¡Recárgate, por favor! No te vas a recargar, ¿verdad? ¡No! No te vas a recargar. ¡No! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Uf! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Está nada! ¡Oh! ¡Dios! ¡Ja, ja! Ese gordito lanzaba cosas y... Tiene el doble de vida. Es decir, sobrevive a uno de estos rayos. Esos rayitos estos que... Bueno, se supone que son poderosos. Bien, algo para mirar. Bien, lo encontramos. Use el elevador, bien. ¿Y el elevador dónde está? Eh... Bueno. Pues nos quedamos tú y yo aquí. Cuéntame de la vida. ¿Cómo te va? ¿Por qué te hiciste...? Me largo. A ver. Usa el elevador. ¡Y ya no me da la ayuda! ¿Por qué ya no me da la ayuda? No. A ver, esto... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Supongo que esto ya aquí ya está terminado. Supongo yo que eso ya... Tenemos ese objetivo bien cumplido. Bien. Regresemos al elevador a ver si es este el que me pide. Porque no estoy... ¡Uy! ¡Otra vez, otra vez! Está moviéndose todo. Aquí hay armamento. Bien. Nos sirve. Hmm. Esto. Creo que ya lo puedo utilizar. Ya lo puedo utilizar. Bien. Ah, y empezamos a bajar. Hay que tener cuidado. Ajá. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Uf. Uf. Disculpen que me quede callado un poquito. Pero es que estoy intentando... Tengo los audífonos puestos y estoy intentando escuchar lo que me dice. Porque si no, tendría que estar leyéndolo. Y estoy intentando escuchar lo que me dice para así hacerlo. Así es que disculpen por favor si me quedo tantito callado. Pero es por lo dicho. Estoy intentando entender y escuchar. Bien. Cinemática. Cuidado. Ok. No es un zombie normal. ¡Uuuh! ¡Me espanté! ¡No! ¿Tú qué? ¿Qué? Uf. Este... ¡No! ¡Uf! Este hecha... Este vomita y aparte hecha de esos aros... ¡Quédate! ¡No! ¡Quédate! 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 ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Ah! ¡Cómo gritas! ¿No? ¡Qué ruido! No me jodas. No le di. ¿Qué ruido más extraño haces, hombre? ¡Corre! ¡Corre! ¡No! Ese ácido creo que también me hace daño. ¡Ah! Creo que me lastima más el persona, en lo personal, en lo vida real. Y no le atino. ¡No! ¡Ah! Que tengo el volumen muy alto y eso de verdad incomoda. ¡Quita, quita, quita! ¿De qué? ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Muele! ¡Muele! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Eso me estaba... Ese ruido me estaba molestando demasiado las orejas con los audífonos, ¿eh? La verdad. Uy, ese ácido me hace daño. Me tengo que largar de acá. Ok. ¡Uh! ¡Ah! Connecting ship... Ok. Esto, supuestamente... No, 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 no. ¡Ah! ¡Buen trabajo! Ni siquiera sé exactamente lo que hice y lo abrí. Bueno, creo que... No, olvídelo. ¡Uh! Elimina a los perros. ¿Dónde están los perros? ¿Dónde están los perros? Los veo, pero los mato de un tiro con esto. ¡Y lo fallo! ¡Y lo fallo! ¡Sí! ¡Claro! ¡Bueno! ¡Perro! ¡Quita! ¡Quita de acá! ¡Vamos! Ya vienen los dos. ¡Vienen los dos! ¡Ja, ja! Creo que no me alcanzabas ahí metido. ¿Sí? ¡Vamos! ¡Quítate! ¡Uy! ¡Ah! ¡Oh, por Dios! Bien. Continuamos haciendo esto. Munición. ¡Oh, hay más perros! Pensaba que solo había dos. ¡Uy! ¿Entonces hay más? Ok. Los perros están eliminados. Tengo que usar la terminal. A ver. A ver. Si puedo manipular algo por acá. Dinero. 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 Bien. Voy a ver esta zona de aquí. ¡Uh! Esto. Esto. Pues no. Bien. Bien. Más dinero aquí. Sí. Sí. Está ya la terminal. ¡Ay! Por Dios. Bien. Aquí. Perfecto. Aquí la manipulamos. A ver qué historias. Eh. Trabajando. Trabajando. ¡Y pasa el del pan! ¡El del pan! ¡Claro que sí! ¡Ah! Por Dios. Bien. Es que no puede ser más oportuno el panadero. Bien. Esperando. Perfecto. Tenemos la terminal. Esto lo vamos a romper. Vamos a patearlo. Bien. Y conseguimos esto. Más dinero. Perfecto. Perfecto. Y se supone que ahora exactamente tenemos que ir a esta zona. A ver si puedo manipular esto. Creo que no. Hmm. Bien. Algo me dice que es por aquí. Sí, sí, sí. Es por aquí. Es por aquí. Es por aquí. Ok. Completamos otro objetivo. Ese hombre está maldiciando la ciencia. Ok. Tengo que hablar con él y tengo que ayudarlo a ponerse de pie, creo. Es calvo. Y está en cueros. A ver. Hola, hombre. ¿No me haces daño? No me hace daño. No me hace daño. Es buena gente. Es buena gente este feo. Bien. También tiene un arma, por lo que veo. Bien. Ok. Bien. Se llama Fatso. ¡Ya déjate de decir eso! No te encantas, ¿verdad? Bien. Ok. Tenemos que llevar a este Minikin o no sé qué historias al elevador. Bien, bien, bien. No curras, no curras. Yo no puedo ir tan rápido. Bien. Tenemos que matar a los soldados. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ayúdame, hombre. Bien, 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 bien. Este hombre también. Este hombre también está cubriendo. Perfecto. Qué bueno que me ayude. No. Disparame a mí. Eso. Eso es. Munición. Ok. Vamos, hombre. Vamos. Este tipo como que estaba ahí metido. Y no tenía que salir. Pero. Y por eso es que estamos matando a los soldados. Tú derecha, tú izquierda, yo derecha. Este no es normal, ¿eh? Este es un zombie de seguridad. Vamos. Bien. Y este pues lo matamos un poquito más fácil, ¿no? Una bala y está muerto. Perfecto. Uh. ¿Esto qué es? No, déjelo, déjelo. Ah. Ah. Mata a los zombies. Lo tenemos completado. Bien, más dinero. Más dinero por si podemos conseguir más armas. Este tipo. Uy, ¿esto qué es? Son como... Porquerías. Bien. También podemos ir por allá. Espérame. Quiero ver qué hay allá. Déjame ver, Calvin. Minikin. Ok. Rápido, rápido. Está todo libre. Venga tú, Minikin. Rápido, señor Minikin. A ver, aparta, aparta, aparta. Yo manipulo aquí. No puedo. Ah, pues tú sí lo haces. No, pues tú tienes más poder que yo, desgraciado. Bien. Subimos. Subimos con el Minikin Hurt. ¿Y esto qué es? Esto lo voy a... Lo quiero probar. Bueno, no estarás viendo porque... ¿Qué? ¿Ya acabamos? Pues acabamos. Así de fácil. Bien, pues nos despedimos aquí con el Minikin Hurt. No me enrollo más porque miren la hora que es. Son las 6.24 y aún no tengo el video de las 8. Por Dios. Bien, continuamos. Nos dieron esto. Voy a escoger esta vez este paquetito. ¿Por qué? Pues porque yo lo vi. Estamos guardando eso. Bueno, yo me tengo que despedir. Como siempre digo, si das like, te suscribes y lo compartes. Me ayudas demasiado y ayudas a que esta comunidad crezca cada día más y más. Los quiero mucho, chicos. Y nos vamos a estar viendo en otro nuevo video. No sé de qué será. Tal vez sea algún capítulo de alguna otra de mis series. Uh, bien. Nos dan bonus por entrar a diario. Perfecto. Y ya tenemos a dos personas aquí para molestar. Al Minikin este de los huevos. Y aquí tenemos a Danete. Bien. Pues bueno. Aquí con este par de mongoles yo me voy a despedir. Bueno, aunque ya lo hice. Así es que espero que les haya gustado el video, muchachos. Este juego la verdad es que me está encantando demasiado. Y creo que a ustedes también le dieron buena aceptación. Así es que por qué no es continuar trayéndolo al canal. Yo me despido. Los quiero mucho. Chao, chao. Gracias. Y nos vemos en un próximo video. Ay. Ahora tengo... Este es el momento en que tengo que buscar alguna palabra para finiquitar por fin del video. Pero bueno. Simplemente me voy a alargar como un desgraciado. Minikin Cards.